¡Suscríbete al canal! Bienvenido, ya saben, este es su mil de casa, su mil de canal. Gracias por estar viendo este video, por darte el tiempo de ver el contenido. Te juro, te prometo que no te vas a aburrir, vas a descubrir muchas cosas nuevas. Vas a encontrar contenido, reseñas que son súper mega honestas. Mi punto de opinión, pruebas chidas y por supuesto esta sección que es Abriendo Bebesaurios del mes de agosto. Que es una sección que me emociona, me encanta, yo creo que a ustedes también. Compras nuevas, bebesaurios nuevos, regalitos, abrir paquetitos de lo que ya estábamos esperando, de lo que pedimos. Es súper, súper mega emocionante. Así que, pues sí, creo que a todo el mundo nos gusta. Y antes de empezar ya de lleno con el video, no se les olvide suscribirse, denle click aquí a la campanita para que les notifique cuando yo suba un video nuevo. Síganme por mi Instagram, por allá también subo contenido y estamos un poquito más cerca, me pueden comentar, preguntar y yo con mucho gusto les contesto. También comentenme si quieren ver algún producto en específico, si ya tienen la cosquilla de comprar ese producto o quieren algo ahí que ya vieron pero no están convencidos, convencidas. Comentenme aquí para que aquí lo compremos, aquí lo probemos, se los muestre, les diga dónde lo pueden conseguir, etc. Y si animen o no a comprarlo. Y ahora sí, sin más, vamos a esas compras de Abriendo Bebesaurios del mes de agosto. Ya estamos listos con esas compritas, con esas cositas. Espero que no me vaya a jugar mal la luz porque estamos con luz completamente natural. Solamente prendí el foco de la recámara, la luz de la ventana y ya, no tengo ninguna otra luz artificial. Espero que por favor no me juegue una mala jugada. Me gusta a mí como que más grabar así. Y sí, me corté el cabello, chachita. Es un dicho mexicano, de una película mexicana. Si no, la conocen. Pero sí, me corté el cabello. Ya saben, de esas veces de me voy a despuntar así el cabello y terminas con un tanto así. Pero la verdad, no me molesta. Tengo el cabello delgado, entonces tener un cabello muy largo, la verdad es que no, no me va a mí. Y pues sí, me gusta así. Lo prometido es deuda. Y así es. Hoy vamos a ver las compras tan esperadas de Sephora. ¿Sephora? ¿Sephora? No sé cómo lo pronuncien. Sephora, ¿no? Creo que sí. Son bebés saurios de la tienda de Sephora que yo creo que ya la mayoría debe de conocer. Hay muchas Sephoras alrededor del mundo. Y es que es icónica. O sea, tú sabes que si entras a Sephora vas a encontrar muchos, muchos, muchas joyas ahí. Muchas hermosuras, preciosuras de calidad. Bueno, no todo es al 100. A lo mejor hay algunas decepciones que te puedas topar también. Pero es que Sephora, Sephora es Sephora. Yo les prometí, ya están aquí estas compras de Sephora. Y les quiero decir que se queden a ver todo el video porque al final va a haber un spoiler. Alerta de spoiler al final. Antes de irnos ya a abrir esos paquetitos de Sephora, tengo que enseñarles dos bebés saurios que entran en este mes de agosto y que posiblemente ya vieron en mi Instagram, en algunos Reels o en algunas historias que yo los he mostrado. O en alguna reseña del mes de agosto que le hice a uno de estos productos. El primero es este de Euphoria. Es el Bio Blush. Es un blush en aceite. Es un blush que se hizo súper viral en TikTok. Y está súper interesante porque es un color universal. Ya hay un video, yo ya hice un video de toda esa reseña de este Bio Blush. Lo probamos, prueba chida, les muestro, les explico, les hablo todo de él. Les voy a dejar el video para que pasen a verlo allá y conozcan un poquito más de este producto. No hay reseñas latinas. La mayoría son de Estados Unidos, en inglés, de personas de otros países. Pero en español, latinas, yo no encontré. Por eso me animé a hacer la reseña. Porque aparte me llamó mucho la atención este blush. Y me gusta mucho. Te deja la piel muy natural. De hecho, ahorita lo traigo. Traigo ese blush. Y se ve como sonrojada. Como... ¡Ups! ¡Qué pena! ¡Ups! ¡Ups! Así. Algo así se ve. Muy natural. Te deja ese como glow. Es aceite, sí. Pero no es de... ¡Ah! Es aceite oleoso. No, no, no. O sea, tampoco. Te deja bonita la... Porque tiene aquí la estrellita y aquí como una basecita donde los puedes colocar. Vayan a verlo. La verdad es que vale la pena. Otro bebesaurio que compré en el mes de agosto y que estoy probando es este gel. Es un gel para cejas de Yuya. Otro lanzamiento de Yuya. Yo pensé que no iba a comprar nada más de Yuya. Pero es que este gel... Es un gel transparente, fijador para las cejas. También lo traigo puesto porque lo estoy probando. Yo sé que primeras impresiones, pues, son primeras impresiones. Y sí están padres, pero a mi punto de vista, a veces esas primeras impresiones no son como sacarle todo el jugo al producto que tú podrías hacerlo. Y cuando lo vas usando, conforme pasan los días, o te encanta, te enamoras, le ves como la forma de usarlo y de adaptarlo a ti, o de plano lo odias y no te gusta. Y muchas veces en primeras impresiones nos gusta. Y después de otros usos no, o al revés. Este es el gelecillo. He visto algunas reseñas de amor y odio de él. Yo ya tengo más o menos mi punto de vista. Pero, de entrada, les puedo decir que sí vale la pena y me gusta mucho. Pero les voy a hacer un video para que ustedes puedan usarlo adecuadamente y les queden sus cejitas preciosas. Lo estoy usando también en las cejas. Ahí está. Aquí está mi cejita. Se siente firme y me gusta. Me gusta como las deja. Para mí sí fue una buena compra. Pero, esperen saber ese video porque muy seguramente van a cambiar de opinión, si es que tienen una opinión negativa, por otros reviews o videos que han visto, por eso es que lo estoy probando para darles a ustedes de cómo lo pueden usar. Está haciendo un buen de aire allá afuera. Vean cómo se está moviendo el árbol de allá. Esas son como las compras extraordinarias de agosto que tenía que mostrarles. Pero, ahora sí, vamos con los artículos de Sephora. Ok. No es la primera vez que compro en Sephora. Y la verdad es que los productos me llegan rápido. No me llegan en dos, tres días. Pero, en una semana, yo ya lo tengo. Si yo pido, por ejemplo, un lunes para el viernes o por mucho el próximo lunes, yo ya tengo mis productos de Sephora. Si los pido un miércoles, puede que hasta el viernes yo ya lo tenga o entre lunes y martes me lleguen. La verdad, no se tarda nada. Es muy rápido. Y todas sus cajas son iguales. Porque yo he comprado desde productos que me llegan en cajas grandotas, productos que me llegan en cajas pequeñas o medianas. Y todas sus cajas son muy similares. Son de estas que tú abres así. Así como en esta forma. Y adentro viene el producto. Aquí están como que los datos de Sephora, etc. Ya abrí las cajas, obviamente, para estar súper seguros que me llegaron los productos que yo pedí. Que no me faltaba nada y que estuviera todo como en su lugar, bien bonito y que no se hubiera roto nada. Porque pues no, cuestan dos pesos. O sea, ese Sephora, o sea, sí, sí, es una lana ahí. Esta es la otra caja. Ay, cómo la abro. Sí, les digo, ya abrí las cajas. Vi los productos, pero no he abierto ningún producto. No lo he probado, no, nada. Acá está. Vean, esta es otra mediana. Mismo mecanismo. Y lo que me encanta, bueno, tienen regalitos, muestras, te mandan muestras para que tú pruebes. Eso me gusta. Ya en otros bebesaurios yo les he hablado de otras tiendas como Clarins, como Lancome, como Momiji, que te mandan muestras y está padre. Me mandaron. Como una crema, muestras de cremas hidratantes. Lo que me encantó de Sephora es la manera en que ellos empacan los productos. La mayoría de las veces te empacan con esta como plástico de burbujas, así que los aplastas que me encantan, pero que pues no son tan reciclables y que dañan mucho el ambiente. O las otras bolsas gigantes ahora que son verdes y que dicen que son biodegradables, pero bueno, biodegradables es que tardan años. Tal vez no tanto como las de los plásticos, pero sí tardan algunos dos, tres años en poder desintegrarse. Y lo que me gustó de Sephora es que ellos, caja de cartón, y con este papel, así, este papel no sé cómo se llame, pero es como papel, papel, ellos lo comprimen y lo van a ir atorando en la caja para que no se muevan los productos y te lleguen sanos y salvos y no rotos. Y eso se me hizo súper bien porque pues obviamente este, esto se desintegra muchísimo más rápido que una bolsa de plástico. Sephora, súper bien. Y así te lo retacan de estas cosas para que no se muevan tus productos. Y los productos, no sé si siempre usen el mismo tipo de papel china. Y me los envolvieron todos los productos en este papel china rojo. Esta es otra muestra que me mandaron, que es un super hidratán matificante. De hecho creo que es el mismo que este. Es de la marca Sephora, porque si no saben, Sephora también tiene su propia marca de cosméticos, de make-up, de instrumentos como brochas, pinceles, rizadores, y todo lo que tú puedas imaginarte de maquillaje, sombras, bases. Sephora tiene su propia marca también. Bien, muestras de cremas matificantes de Sephora, vean, como para viaje. Chiquitina ahí. Mini bebesaurio, bebe, bebe, bebesaurio. Voy a ir sacando los productos así en orden de aparición, como sea. El primero es un bronzer de la marca de Benefit. Es el famoso bronzer de esta marca, que es el Hoola de Benefit. Pero esta es la versión mini. Vean qué cosita. Está hermosa. Súper cute. Y aunque es mini, no es así todo chafa y X, ¿eh? O sea, esto trae imán. Está imantado. La abres y trae su espejito, bebé, mi vida. ¡Ay, qué bonito! Bueno, la verdad es que no funciona mucho este espejo porque está muy chiquito. Trae su aplicador aquí. Hermoso él. ¡Ay, qué bonito! De maderita. Está súper suavecita las cerdas. Para el bronzer. Yo creo que como para viaje está perfecto. Y aquí está el bronzer, el producto. Trae este de protección. Y aquí está el producto. Ahí dice Hoola. Es idéntico al grande, al normal. Yo soy muy fan de productos mini. O sea, que tengan la misma calidad porque es la misma calidad del producto en grande. Pero me encanta porque quiero estar probando productos de maquillaje, de bronzer, de bases. Y un mini es perfecto. Sobre todo porque no se te echa a perder. Todos los maquillajes tienen fecha de caducidad. Y muchas veces tenemos la botellota enorme y no nos la terminamos. Y más que me encanta estar probando diferentes bronzers, diferentes rubores, bases, para cejas, rimel. Entonces en versiones minis, pues es más fácil que no se te echan a perder o no se te sequen. Y también si quieres probar y no te convence todavía el producto, te compras un mini y después dices, ah, me encantó. Voy por el grande para hacerlo ya como mi maquillaje de cabecera. Pero a mí los minis me fascinan aparte para viaje también. Y este es uno súper conocido en el mercado que muchos maquillistas lo adoran y les encanta. Y es este de Benefit Hoola. Pequeño bronzer. Continuando con los minis. Este es otro mini de MAC. Es un lip gloss. Es este hermoso. O sea, es más grande la tarjeta de aquí arriba. Pero es este hermoso de besaurio. Me encantan mucho los glosses, los labiales. Sí, es algo que me gusta mucho. Es un brillo para labios. Pero les digo, es la misma calidad hasta en los empaques. O sea, no es que cambie algo más que el tamaño, más que la cantidad del producto. Y está súper bonito. O sea, es como te lo llevas en la bolsa todos los días. Adoro los minis. Huele súper rico. No sabe a nada. Luego hay unos gloss que sí te saben como a frutitas y así. Está muy lindo. Es un rosa muy, muy sutil. Un rosa muy, muy ahí con unos brillitos. Es un gloss muy lindo. Es el tono Nimbled. Es el 303 de MAC. Otro mini hermoso, mini bebesaurio. Siguiente bebesaurio de Sephora. Es un set de brochas. Son cuatro brochas de la marca de Sephora. Y ya les había comentado en algún abriendo de besaurios que muy seguramente mi perdición iban a ser las brochas. Pero no cualquier brocha, sino brochas con diseños bonitos, nuevos. Que me llamaban la atención pero que también tuvieran buena calidad. Y me llamaron la atención estas brochas de la marca Sephora. Les digo, Sephora tiene su marca. Y vienen en estos tubitos. El tubito es de cartón. No es un tubito como de imitación piel o de plástico. Donde puedas guardar las brochas y como que no le pase nada. Este es de cartón. Entonces si lo mojas, si se mancha, pues va a ser más difícil que lo puedas lavar. Aquí trae como un sellito. Esto que lo envuelve está sujetado con diurex. Y está muy lindo el envase. O sea, aunque es de cartón, está muy bonito. Yo creo que sin problema. Acá está la marca Sephora. Sin problema lo puedo usar para que se guarden las brochas. Y aquí están las bebesaurias. Son para ojos. Ojos. Es un set para los ojitos. Y es que me encantaron porque vean el detalle. Bueno, vienen así. Adentro creo que es una esponjita. Y ahí están las cuatro brochas para los ojos. Vamos a sacarlas. Es que no me encantaron. Me encantó el color. Me encantó. Son de plástico. Hay unas que son de madera. Que tengo de madera. Pero no me importa. O sea, estas son como azulitas. Tienen puntitos doraditos. Están muy monas. No, es que las vi, me enamoré. Aparte arriba, ya se me cayó una. Aparte arriba, o sea, lo dorado. Tiene aquí grabado Sephora la marca. Ahí alrededor aquí, en esta parte de acá. Están bien lindas. Y están súper suavecitas. Me encantan. La calidad está bonita. Ah, tienen aquí su número. No había visto. Esta es la 041. Todas dicen 041. Yo creo que ha de ser como el número del producto, pero global. Todas dicen 041. Y estas son cuatro brochitas hermosas para los ojos. Sí es como una esponjita. Ahí está. Con los orificios para que las puedas meter. Y están a buen precio. No son caras. Les voy a dejar el link. Sí, les voy a dejar el link. Me iba a dar hueva, pero... Les voy a dejar el link de todos estos productos para que los puedan conseguir más rápido si les gusta algo. Pero sí valen la pena, ¿eh? La calidad está hermosa. Están ligeras. Súper lindas. Más brochas a mi colección. Apasionada por las brochas. Ok, vamos a agarrar este. Y este es uno de las cosas que yo quería. Que la verdad es top, top. Es de MAC. Persona que lo ha probado. Persona que dice... ¡Wow! Y es un polvo compacto estudio fix de MAC. Aquí está. Creo que en algún video les comenté que yo tengo un truco para saber cuál es mi tono exacto para comprar el corrector, la base, el polvo y que sea de mi tono exacto. Exacto, exacto, exacto. Les voy a hacer un video ya de eso para que ustedes puedan verlo y sin que salgan de casa o sin que se tengan que probar. No es que yo sea tan ermitaña. O sea, sí me gusta salir. Pero me da una hueva probarme las cosas, se los juro. Yo sé que hay personas que van al centro comercial y mueren ahí en la ropa y me pruebo. Ay, el maquillaje me pruebo. A mí me da hueva. Me da tanta pereza tener que quitarme la ropa para poder probarme otra ropa y luego volver a ponérmela. Ay, no. Me da pereza. Si a alguien más le da pereza, comentenme o soy la única rara que no le gusta eso. Lo mismo los maquillajes. Bueno, si ya estoy ahí, pues ya pruebo y es un poco más rápido que la ropa. Pero aún así me da flojera. Perdón, pero es que sí. Entonces les comentaba, este es el estudio Fix. Es un polvo. Aquí ya vieron el tono. Yo soy el C35 y esta es una base de maquillaje compacta para el rostro. Yo no había tenido una de estas. Moría ya por tener este polvo y pues me animé. Vean qué hermoso su empaque. Son de las cosas que MAC tiene y que siempre se venden junto con otras bases. Me parece que en cuanto a sombras ya no es como el top, el número uno que antes era. Hay un chorro de marcas ya. Me parece que Urban Decay es como para mí de las que tienen esa innovación de paletas y de los empaques y que es toda una experiencia. Urban Decay para mí sí está en el top. MAC también, pero ya no de sombras. Pero sí de esto. Aunque déjenme decirles que ya viene con un súper lanzamiento MAC. Pero bueno, este es el estudio Fix de MAC y es un hermoso polvito. Aquí está. Vean. Se ve súper cremoso el espejito. Todo bonito. Tengo ganas de hacerle así, pero no me voy a contener. Acá tiene su esponjita. Hermosa toda ella, suavecita. Si ven mis brochas que lavé, ahí les muestro una esponja toda puerquísima. Porque antes sí usaba mucho. Ahora ya no tanto uso como más la brocha para aplicarla, pero pues sí nos saca de apuros también. Está hermosa. Aquí adentro tiene, para poder respirar, la rejita. Ahí se ve. Y listo. El tono, les digo, soy C35. Por si a alguien le interesa. Ya quiero probarlo. ¿Quién no quiere probar todas las cosas de Sephora? O sea, es que es Sephora. El siguiente es de la marca de Marc Jacobs. Es este bebesaurio. Que es como un corrector, pero yo no lo pedí como corrector como tal. Ahorita van a ver el tono. Lo pedí como para hacer contour en crema, oscuro. No soy de tanto contour, pero de repente así como para verme más natural. Me contorno por aquí, por aquí nada más y algunas cositas de la cara, pero quiero hacerlo con crema. No tengo un contour en crema y por eso se me ocurrió la idea de pedirlo. Es este de Marc Jacobs. O sea, vean. Este empaque es... Es una hermosura. Es más oscuro. Ahorita... Ah, está al revés. Ahora sí. Marc Jacobs. Es este. Es esta barrita. Como toda una youtuber, aquí atrás la mano, por supuesto. Este color es más oscuro, obviamente. Es como un chocolatín ahí. Se siente súper cremoso. Yo todo huelo, ¿eh? Así que ya acostúmbrense que todo huelo para mostrarles todas las sensaciones cuando uno abre un producto. Cuando haga una reseña, un review, una prueba chida. Lo voy a oler. Por supuesto que lo voy a oler. No huele a nada. No huele a nada. Pero lo abres así y se siente así como un sueño. Lo giras de regreso. Es un sueño. Una monada. No olí el polvo de MAC. Y lo voy a oler. No huele a nada. Yo pensé que iba a oler a flores, a cielo. Está bien también que los productos no tengan perfume porque muchas veces hay algunas pieles muy sensibles que les irrita cualquier perfume. A mí sí me irrita hasta cierto grado. No soy de muchos productos con perfume, pero cuando hay algunos que sobre todo van al rostro, glosses y eso no tengo problema. Pero cuando van en cierta medida en mayor porcentaje al rostro y tienen mucho perfume, se me irrita y me puede hasta sacar brotecillos. Otro bebesaurio es este lápiz para cejas de la marca... no me acuerdo. Ah, sí. Es que lo tapa, lo tapa este. Pero si lo descubres, ahí viene que es la marca de Sephora. Es un lápiz de cejas de la marca Sephora. Completamente cerradito. Vamos a abrirlo. Yo soy, híjoles, es que mi ceja fuerza tiene que estar maquillada o tiene que estar arreglada para salir decentemente. Pero mi ceja fue todo un tema. Ahorita ya está muy bien, me gusta mi ceja. Pero antes fue todo un tema. También les quiero hacer un video específicamente de eso. Porque todo el mundo dice, ah mira, usa este lápiz y te va a quedar hermosa la ceja. Pero no, no porque no a todo el mundo nos va el lápiz o les va el pincel o les va la sombra. Depende de tu tipo de ceja y depende de qué tan poblada o no tengas la ceja, te va a ir o no te va a ir cierto producto. Pero este es en plumoncito. Es un plumoncito hermoso. O sea, la punta está súper chiquititita. Y lo pedí así para poder hacer el pelo a pelo. Me da hueva hacer el pelo a pelo porque es más tardado. Pero espero que me quede el tono. Yo soy más como de lápices para así el día a día súper rápido. Tengo mi truco para que se vea natural, para que no se vea fea la ceja. Pero en mi caso. Y estos es como para que se vea mucho más natural el plumón. Pero es más tardado. Sí, es más tardado. Y sí, la pinta, la pinta, la pinta, la niña y la Santa María. No, ya, ya, ya. La punta está súper delgadita. Uf, está muy bonita. No sé si vaya a ser mi tono. Está como un cafecito muy claro. Tal vez me pueda servir. Bueno, no es tan claro. Me puede servir a lo mejor para iniciar aquí y ya terminar más oscuro. No sé. Pero la punta está muy bien. Tiene demasiada precisión para hacerte el pelito a pelito. Bebesaurio de Sephora. Bueno, todo es de Sephora, pero este es de la marca Sephora. El siguiente bebesaurio. Yo nada más meto la mano así y el que salga. Ah, mira. Otro para cejas. Este es icónico. Este es, así como MAC y su estudio fix el polvo. Este de Urban Decay. Es un top. El lapicito para cejas también de Urban Decay. Es que yo creo que entre el blush y las cejas, yo fan. O sea, fan, 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 fan. Bases y lo demás. Pero ceja y blush. Ahorita que le hice así, se sintió como... Ahí se escucha. Como un balincillo, una canequita que tiene adentro para que uno le mueva. Y ya puedas, con el producto que se integre súper bien. Este no tiene... Este debe de ser como de esos plumones que tienen ahí abajo una como... ¿Cómo se le llama? Como colita o pabilo, no sé cómo se llame. De esponjita en donde tiene el producto. Y ya tú lo vas poniendo. Como un plumón normal de escuela. Y este yo siento que tiene la tinta ahí. Pero como más en líquido, por eso tiene esta cosita. Y es un lápiz para cejas doble de Urban Decay. Porque de un lado, tiene igual el plumoncito con la punta súper finita. ¿Cuál estará más finita? Yo ya haciendo pruebas de una vez. Ahí se van. Pero siento que el de Urban está todavía más finita. Un pelín más fino que el de Sephora. Vamos a ver el tono. Es similar al otro lápiz el tono. También es un cafecito. Y también está súper práctico para hacer pelito a pelito. Y del otro lado, tiene el típico, el lápizito, pero como de cremita. De esos que me gustan a mí, para poder así rápido, 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 hacerte la ceja en tu día a día. Déjenme no le saco tanto la punta porque se puede trozar. Y... ¡Wow! Está súper delgadito. Puedes hacer el pelito muy fácil. Y este está más oscuro. Un poco más oscuro que el otro. Me gustaron. Me gustó. Aunque sí he leído y sí he escuchado que se acaba muy rápido. Sobre todo la tinta. Si lo usas diario. Pero no, yo creo que pelo a pelo es como para algo más especial. Y para el diario, para mí, un lápiz rápido y ya. Siguiente bebesaurio. Es este concealer. Un corrector. Este sí es en mi tono. De la marca Rare Beauty. De la línea de Selena Gomez. Por supuesto. Es que tener algo de Selena Gomez. Algo de MAC. Algo de Urban. Algo de Charlotte Tilbury. Algo de Chanel. O sea, nos quedamos pobres. Pero bueno. También tiene su sellito. Y es esta hermosura. Me encanta el frasquito así como de esos mate. No es vidrio. Es como... O sea, parece como de esos vidrios entre opacos. No sé cómo llamarle. Pero no son tan claros. Y me recuerdan mucho como a los productos de maquillaje de mi mamá. Que este estilo de... Como de frasquito así... Usaba. No sé. Se me viene a la mente. Flashazo de recuerdos. Algo así. Aunque bueno. Obviamente el empaque era distinto. ¡Wow! Aplicador enorme. Está más grande que el convencional. La esponja y todo. Muy grande. Huele como a químico. No huele para nada a florecitas ni nada. Sí, sí huele a químico. No tan fuerte, pero sí se percibe el químico. Está muy cremosito. Habría que ver cómo se integra a nuestra ojerita. Es este Bebesaurio. Y sí, le di a mi tono también. Sí, ya sé que les tengo que hacer ese video para que puedan ustedes comprar productos sin que tengan que ir a la tienda en físico. O muchas veces las tiendas no puedes ni probarlo. Sobre todo las marcas de L'Oreal, Revlon, Maybelline. Todas esas que no puedes como probar físicamente en los supers, que es donde más se venden. Bueno, aquí en México a veces hay probadores, pero no siempre. Entonces dices, será mi tono, no será mi tono. Lo compras, llegas, lo abres y valió. Entonces hay que volver a comprarlo y con la inseguridad de que igual tampoco te queda. Ya me estaba jugando una mala pasada la luz. Cerré un poquito la cortina para que como que no me haga esas variaciones de luz y se vea raro el video. Si se vieron esas variaciones, usted disculpe, pero ya se arregló. Y me queda un último bebesaurio. Pensé que había más. Sí, ya sé, no pude comprar toda la tienda. La patria es pobre. Son algunas compritas de Sephora. Que pues creo que sí son bastantes, no son así. Y este bebesaurio sin querer salió al último. Y es un bebesaurio que yo quería desde hace tiempo. De hecho, ya no es fácil que se consiga. Creo que en la página oficial ya no hay. Está sold out. Hasta en Estados Unidos también está sold out. Creo que en Sephora y en Liverpool todavía puedes encontrar algunas piezas. Pero ya no. Salió fue y bye. Y es esta paleta de Urban Decay. Hermosa. Que yo cuando la vi dije, la necesito, la quiero. Y es la Stone Bites. Es una paleta y es que es, como les comentaba, Urban Decay. Es de las, para mí de las marcas en sombras que está, obviamente tiene otros productos muy padres. Pero en sombras, sobre todo por la experiencia que brinda. No solamente de la sombra y ya, sino del empaque, la forma, la caja. O sea, todo, todo eso es una experiencia de compra que tú dices, ay, te enamoras. Y sí, yo ya adoraba y quería esta paleta. Está a nada, a nada. A lo mejor cuando vean este video ya lo lanzó o no. No me acuerdo bien la fecha. Pero está a nada de lanzar otra nueva paleta de las, de la gama o de la marca o de las Naked. Está ya a nada de lanzarla. Ya está en sus redes, ya la pueden ver, ya pueden ver los colores, la paleta, todo. Pero para comprarla está poquito a nada de que la podamos comprar. Pero esta, quiero, necesito, merezco ya. O sea, que de seguro ya han visto muchas reseñas y videos de esta hermosa y preciosa paleta. Pues el canal no tiene mucho que empezó. Comencé con paletas de sombras de Beauty Creation. Soy muy fan de Beauty Creation, de algunas de sus paletas. Pero cuando empecé a conocer más el mundo de Urban Decay, dije, es que necesito algunas paletas. Tal vez no todas, pero sí unas. Y esta es mi primer paleta de Urban Decay. Sí, sí, a lo mejor es chafa y tú puedes tener miles de colecciones, pero no me importa, es mi primer paleta. Y muy seguramente no va a ser la última, pero es que es de colección. Ya, les voy a enseñar. Ya, ya, ya. Así de bla, 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 bla y no muestras nada. Mira, atrás vienen los colores y viene con su cepillito aquí atrás que te señala que está integrado. Viene aquí con esta cajita protectora y es que estas son señoras paletas. También en otro, abriendo a Bebesaurios, les mostré una paleta de Stila que también es de colección que me encantó y me enamoré. Y también venía igual, o sea, caja perfecta, protección perfecta, empaque hermoso, todo hermoso. Y la abres y aquí está la paleta súper pesada. Con esto sí, o sea, descuentas a alguien, te ayuda. Y pues, tiene, es que vean, o sea, parecen piedras preciosas. Tiene su relieve ahí. Ahí se ve, está muy linda. O sea, si tú la tienes, colección, guárdala, adórala, enmárcala, no la tires. Es de colección y les digo, ya no la encuentras tan fácilmente. Ahí está su espejito. Una brochita de Urban Decay, obviamente coleccionable. Hermosa ella, doble. Y las bellezas. Los colores hermosos, o sea... Está bien bonita, o sea, no, 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 es una obra de arte. Y ya sabes, es que no me puedo resistir. ¡Uuuh, guau! Este azulito. ¡Oh! Pigmenta hermoso. A ver este verde. Y trae unos mates. Swatches rápidos. No voy a hacer reseña de esta paleta. Ya hay un chorro de reseñas. No es algo novedoso, pero yo la quería. Tenía que ser mía. Estoy muy feliz. Con qué cosas banales uno se hace feliz, ¿verdad? Fueron todos los bebesaurios. ¡Ah, no! Ya di dos cositas. Sephora siempre trae promociones y que regalitos y que en la compra de no sé qué tanto te dan tantas cosas. Y eso está súper chido y súper padre. Entonces, como yo compré algunas cosas de Sephora, Sephora me regalaron este hermoso estuche para llevar mis brochas. Y obviamente lo voy a utilizar. Vean. Aquí las guardas. Abres. Metes ahí las brochitas. Y vuelves a cerrar. Regalitos. ¿Quién no quiere? Y también, no me acuerdo por qué o por el número de productos o de alguna marca en específico me dieron otro regalito. Porque también las marcas te dan regalitos individual aparte de Sephora. Por ejemplo, Laura Mercier, puede ser que en su momento MAC o algunas otras marcas te digan si compras tal o tal cosa o tal número de productos o monto o algo, te regalamos esto, te regalamos un estuche, te regalamos una sudadera, te regalamos cosmetiquera o un producto mini o algo así. Depende de la marca en específico, lo que tenga, te regala. Esta no me acuerdo, la verdad, si fue por alguna marca en específico o la misma Sephora. Es este para llevar tu maquillaje. Súper cerradito. ¡Ay! Vamos a abrirlo aquí. Y es un estuche. Ah, es de Sephora también. Aquí viene la marca, es de Sephora. Es este estuchito muy monoeil. Para que tú puedas llevar tu maquillaje. Este está súper padre. Aquí lo puedes colgar. Está súper padre para viajar. Y te llevas ahí que, no sé, tus cremitas o tus cosas o algo ahí. Si es que vas a documentar, porque si no documentas, pues no, no puedes llevar esto. Tus productos de Skincare y todo, pues tienen que ser una bolsa diferente. Pero si documentas, esto lo puedes llevar o te la puedes llevar así y ya llegas al hotel. Cuelgas ahí tu cosita en el baño. Y aquí pones tus cosas súper ordenados para que no se pierda nada. Y está muy prácticamente. Me gusta mucho. Me gusta. Yo se ocupo de estas cosas. Trae su broche imantado. Imantado. Y ya. Entonces sí, hay regalitos, hay promociones. Siempre, siempre. Tú te metes ahorita y hay cosas, hay regalos. Siempre vas a encontrar y eso está súper chido. Me voy a dar a la tarea, les comento, de dejarles en la cajita de información los links de estos productos por si les interesa. Y sea súper más rápido la compra. Si ustedes quieren ir por los minis porque quiero probarlos, porque me sale más barato que comprar el producto enorme. Porque quiero tener muchos glosses y rubores y concealers y contour y todas esas cosas. Pero se me van a caducar y quiero probar y probar. Los minis creo que es una buena opción. O me voy a ir de viaje y quiero algo mini que yo ya sé que me funciona. Porque tengo el grande pero quiero el chiquito de maquillaje. También sin problema. Lo que pueden hacer es, y yo lo he hecho en algunas páginas de maquillaje. Y en Sephora es, en el buscador le pones minis y ahí te sale ¡fum! Todos los minis que hay y no son 3 o 4 o 5, son como 50 o más. Y de todas las marcas, de muchas marcas. Así que sí vale la pena que se echen un ojo por allá por si quieren comprar minis. Y después compren el producto en tamaño pues grande. Y listo mundo, llegamos al final de este Abriendo Bebesaurios de Sephora. Sephora. Ojalá pudiéramos comprar todo el tiempo ahí, pero bueno. Hay que comer. Como les comenté en un inicio, hay una alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Y es que va a haber una segunda parte de Abriendo Bebesaurios de compras de Sephora. Sí, 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 porque vi otros productos y dije, es que sí valen la pena. Entonces, no sé si van a ser Abriendo Bebesaurios de septiembre o de octubre. Pero va a haber otra de Abriendo Bebesaurios de Sephora, de otros productos, de otras cositas hermosas. Si ustedes saben de alguna que esté ahí, que quieran que probamos, coméntenme. Y de una vez hacemos el pedido para que salga en este Abriendo Bebesaurios. Y les cuente un poquito, rapidito en resumen, de él. Si quieren alguna reseña en específico, súper honesta, prueba chida, la neta, de alguno de los productos que ya vieron, háganmelo saber. No importa que ya haya miles de reseñas como la paleta de Urban Decay que ya les dije. Si quieren verla o si quieren que hagamos un look con ella, ustedes solamente díganme, mandan y lo hacemos. Espero que les haya gustado este súper video. Esténse muy atentos porque vienen videos muy interesantes de Yuya. Ya les comenté el de las cejas, el de tengo tantos videos pendientes. El de cómo encontrar tu tono exacto de cierto producto para el rostro sin que tengas que ir a probártelo. Y es muy garantizado. Yo creo que es en un porcentaje del 90 y tantos por ciento certero. En mi caso así ha sido. Y sí, tengo muchos, 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 muchos videos pendientes que hacerles. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ya saben, si les gustó, manita arriba, comenten, compartan. Los quiero un montón. Espero que estén mucho mejor, más tranquilos, que su mente esté desestresada. Relájense, cuídense mucho. Todavía tenemos que cuidarnos mucho. Vamos a seguir echándole muchas ganas. Yo les mando mi buena vibra, que les vaya súper bien, que estén increíblemente bien. Ese sonido que acaban de escuchar de abriendo la puerta como Pancho por su casa. Esto topo. Estaba durmiendo, pero ya anda por aquí. Dice, ya va a ser la hora de que me saquen a pasear a ver hasta qué horas terminas de hacer tus videos. Es que se despertó porque ya terminé yo también. ¡Qué feo! Y le hago así. Y les digo. No quiero besos. Ahí salió su oreja. Ya saben, yo les mando muchos, muchos, pero muchos, requete muchos. Besos. Y nos vemos muy pronto en otro video. Y por supuesto en otro Abriendo Bebesaurios. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!